...y si fuera para su familia. Fue maravilloso ver cómo supieron compartir, cómo supieron ser generosas una con otra con su sabiduría. Fue de verdad algo emocionante. Tuvimos que permitirles a los de las cámaras que entraran porque es un hecho insólito. De verdad, maravilloso. Les agradezco a los extremos que estén aquí, a Chihuahua, a Quintana Rua Yucatana, a todas porque en de veras... Gracias. Gracias. ...nosotros no nos pusimos a llorar, ni nada más. Ahorita estoy viviendo algo parecido. El que ustedes estén aquí, el que hayamos logrado convertir en realidad este trabajo de tantos años, es nuevamente conmobedor. Y el descubrir en ustedes a unas mexicanas y a unos mexicanos excepcionales, extraordinarios, en que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No solo estar en Acapulco y apoyar a Acapulco y apoyar a Galicia, sino el que es con trabajo y con esfuerzo como se saca adelante este país. Y como todas ustedes, todos nosotros, es de esta manera que estamos haciendo lo que tenemos que hacer por México. y muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Alves. En la viola está un descendiente del legendario personaje del corrido de Román Castillo, del mismo nombre Román Castillo. En la viola una excelente violonchelista que es María Valle. Y ya escucharon ustedes que está la soprano Lourdes Sanbrís y el maestro Ernesto Anaya de Perón. Yo compuse la obra y me voy a tocar una guitarra. ¡Ay! ¡Modestamente! ¡Van a ver! Ya les digo, como las agencias, ¿por qué no pasaban con sus sillas y todo lo que se dejo platicando aquí? Queridas amigas, regresen a sus lugares a pensar en que ustedes son importantes, pero además que han salido a la luz después de haber estado cocinando en sus cocinitas. Las maravillas que cocina, ahora todo el mundo las conoce y si no las conoce, las va a conocer. Vayan pues preparándose. Hemos hecho muchas cosas en este foro, pero un concierto con el que van a escuchar y ya me dirán cuando termine. No se muevan de sus lugares, aguanten. Ya vienen los músicos, sus sillas. Y las, las... ¿Por favor? Puedan con los cartellizantes para entrenarles para irnos a él. ¡Presante! 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 Fico ya más un brillo ya que a José Pinita, pero no te hermosa. Recuerda y con él combatara, querida mi alma, triste es mi corazón. Fico ya más un brillo ya que a José Pinita, pero no te hermosa. Recuerda y con él combatara, querida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisiera mejor morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con el tejapote. ¡Gracias! Quiero conocer tus sueños por debajo de la piel. Por debajo de la piel quiero conocer tus sueños. En ella descubriré tus secretos más pequeños, tus secretos más pequeños y la luna de tu piel. Cierto que es tu piel delgada, pero firme y deliciosa… Cierto que es tu piel delgada, pero firme y deliciosa… ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! No hay otro aroma que añores 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 No hay otro aroma que añores